La Junta Ejecutiva del Instituto Técnico Superior Comunitario recibió la visita del senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, con el objetivo de potencializar los servicios que ofrece el Community College a Santo Domingo Este y zonas aledañas. El congresista dijo que está en la disposición de colaborar con la Alta Casa de Estudios, no sólo por pertenecer a su junta directiva, sino por estar consciente de su rol a favor de los jóvenes. Taveras Guzmán se comprometió a trabajar por un mayor acercamiento de la institución educativa al empresariado de la zona, con miras a visibilizar mucho más las modernas carreras que imparte el instituto.